No vayas a hacer el ridículo aquí delante de todo el mundo. Mírenlo, obsérvenlo bien. Enérgico, puntual, organizado, responsable, todo un ejemplo a seguir. No es así, nieto. No creo que sea conveniente que yo haga esa afirmación. Hasta modesto y humilde. Definitivamente tú tienes mi temple, Santiago. Yo te veo y me veo joven, vivaz, lleno de ganas de luchar y de triunfar. Definitivamente tú eres la mejor escogencia para presidir esta empresa. ¡Cuánto orgullo! Mi hijo eres Santiago, guarda. Tú sé, mio filho, yo te conozco. Tú tienes la pepa del ojo rojo. Te vas a estallar. No, no, no. ¿Tienes alguna cosa que te pasa? No, no. No me pasa nada, mi madre. Es que seguro me está dando la virosis, el cansancio, la gripe, eso es todo. Bueno, pero si quieres, mira, cuando salgamos de la reunión, ¿qué puedo hacer de un chequeo, Santiago? Gracias, León. Bueno, yo creo que es hora de comenzar la reunión, ¿no? Tío Aquiles, por favor, explícanos tu propuesta. Bueno, sí, como había dicho papá. ¿Cómo pudieron engañarme de esta manera? ¿Cómo? Más o menos, ¿cómo puede ser que tus cinco neuronas llegaron a la conclusión de que León puede ser el monje? Bueno, te voy a explicar. Porque solo las mujeres con cinco neuronas como yo pueden desarrollar el senso sentido. ¿Sabes? Es algo muy complicado porque nos permite ver y sentir cosas que los demás no hacen. Ah, y todo eso se lo debes a tu don de las cinco neuronas, ¿no? Exacto, exacto. Fíjate que León siempre de pequeño fue así como muy afectadísimo. Sí, él siempre fue un niño solitario que solía estar por los rincones dibujando cosas y haciendo manualidades. ¿Y eso qué tiene de malo? Bueno, que de la noche a la mañana ese niño ya no existe. Que ahora ese muchacho grandote, fuerte y rudo, como tú lo ves. Y de aquel niño que solía ser tan delicado, tan vulnerable, ya no queda nada. ¿No te parece raro eso? Una vez que Anastasia y las modelos recorran la plataforma, ellas van a hacer una salida por aquí, papá, regresarán por esta puerta, regresarán al escenario y bordearán totalmente la escenografía para llegar a este punto donde ahí, ahí precisamente, se acabará el desfile. Eso sí, con una luz y un seguidor que la va a atraer. ¡Bravo, chile! ¡Bravo, bravo! ¡Señor, recuerda! ¡Bravo! Me parece una idea maravillosa. Mejor dicho, por mí está aprobado. Aquí la opinión que cuenta es la de Santiago, quien es el verdadero genio de las joyerías, según el ilustrísimo Antonio Porofsky. Santiago, papá, ansía tu docta opinión. Anda, deslúmbralo para que así se sienta más orgulloso de su nieto preferido. ¿Qué está pasando aquí, Anastasia? Yo... Pienso que mi tío hizo un excelente trabajo. Gracias, Teresa. De verdad. Gracias. De verdad. Su dispositivo escénico conjuga alta funcionalidad y buen gusto. Muy bien. Gracias. Muy bien, muy bien. Insisto en que no me equivoqué contigo, hijo. Siempre supe que eras la persona indicada para relevarme en este cargo. Bueno, pues, señores, no hay nada más que hablar. Si Santiago dice que se hará así, amén. ¡Ey! ¡Ey! Dejen que los ochinches. Ahora tengo una sorpresita para Gregoria. ¿Para mí? Muy bien. Muy bien. ¡Rotico! 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 Todavía me tiene la inocencia a pesar de una vida sin clemencia. Ah, mi alegría, mi sol, mi propulsor a chorro. Mira, mi Goyita, yo no veía la hora de bañarme otra vez con tu mirada. Oye, de verdad, yo te amo tanto, Goyita. Ay, volviste, Marco. Sí, claro. Pero no te vas a volver ahí, ¿verdad? No, mi Goyita, no. No, nada de eso. Yo no sabía lo que ha pasado con este barrio. Ah, ya está. Te amo, Gregoria. Y claro, querida, yo no me puedo ir con mi música para otra parte, ¿ves? Porque, bueno, porque nadie más la sabe escuchar como tú. ¡Bravo! 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 Ay, ya, mira, ahora te pongo tan brindicada. Dale que... En el que mi tía Goyita sea feliz... Vale la pena cualquier sacrificio, ¿no? Ay, potrán Usted me salió Más viva Y mucho más astuta De lo que yo me imaginaba ¿Quién iba a decirlo? Una cara de muñeca como la que tiene Un cuerpo de guitarra Como el que se gasta Y una boca Arrogante como flor de cayena Arrogante 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 viene de arrugas Tú me estás diciendo que yo tengo arrugas Es que acaso tú no te has visto en un espejo, chico Dije Arrogante No arrugante Bueno, es lo mismo Porque ninguna mujer de 25 años como yo Tiene arrugas, segundo Lo que sí soy es astuta Y no voy a dejar que ningún Al purga No, ningún al par... Bueno, que ningún chancletudo como tú me beses Ay, potranca, potranca No sabes lo que te pierdes Pues tú tampoco lo sabes Seguís mundo ¿Qué distinto sería si me dieras la cruz de los sueños? El día que me la devuelvas Tú vas a saber lo que es bueno Lo que no entiendo es qué tiene que ver la cruz de los sueños con este evento, abuelo Sí, ¿para qué la trajo a Aureliano, Toño? No tiene sentido Yo también pienso lo mismo, abuelo Esa huella no tiene nada que ver con el concepto del desfile Yo pienso, a la margen de todo esto, que debíamos suspender la reunión Porque Santiago no se ve nada bien Eh, Filio Santiago, ¿tú quieres que yo te busque algo, cuarto? No, no hace falta, yo estoy bien Pero, pero, pero Santiago, Santiago ¿Qué es lo que te pasa, abuelo? Tú sabes perfectamente lo que me está pasando, papá Lo importante es que cuando ya yo me divorcié, es la loca aquella, ¿me entiende? Con papel y todo Así que como le prometí a don Caudillo, venimos a matrimoniano Pero de verdad, verdad, ¿me entiendes, amigo? No, 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 vamos a casar Ay, ¿por qué me estás pidiendo que no vamos a casar? Y ahora tiene verdad Ay, qué bonito Mira, mamá, yo creo que es mejor esto Sí, yo creo que hace falta una servilleta, ¿verdad? Yo voy, ya vengo Ay, ay, ma, pues yo no sé qué vas a hacer Pero Maquito se ha portado malísimo todo esto, casi cinco meses Ay, mamá, amigo Oye, no, no, pero ¿cómo puede ser así tan chiquito así? Ya parece un grillo y tal y todo Sí, me ha hecho muchas cosas, ¿verdad, mamá Yolanda? No, no Lo que pasa es que Leo siempre está pendiente de mí y me ayuda Ay, sí Menos mal que tenemos un médico en la casa Porque sin León, yo no sé qué hubiera hecho yo Ah, bueno, entonces será que voy a tener que doblar las rodillas Pero bueno, por partida doble, ¿no? Bueno, primero, a las gracias a Aña Yolanda Que me cuidó a la mujer, ¿no? Y bueno, y al doctorcito también y tal Que ahora pasa, bueno, a ser alto pana, pero de rango medio, ¿no? Díganos ahí Bueno, señores, yo me retiro Tengo que ir a diseñar el plan de seguridad para el evento Permiso Yo también me voy, papá Y bueno, nuevamente quiero darte las gracias por aprobar mi proyecto De verdad, estoy muy, muy, muy agradecido No, 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 guarda, mi hijo no se siente bien Y yo quiero estar con él, quiero darle algo No, mamá, mejor vete con el tío Aquiles, ¿sí? Yo después paso por la tratoría y hablo Sí, sí, mamá, mamá Santiago, yo voy a ir a buscarte una pastilla para que te la tomes Sí, aquí estás febril y sudando frío Yo voy contigo Lucía, al parecer eres la única que no ha entendido que debes dejarnos solos Ay, Santi, pero es que me da cosita dejarte solo y así ¿Qué te pasa? ¿Es lo que te hizo Violeta? Veinte, no seas imprudente, termina de salir ¿Y ahora qué es lo que pasa? ¿Otra vez ustedes dos peleándose por la mujercita esa? No, abuelo Esta vez es mucho peor que una simple pelea Teobaldo y Don Toño contrataron a Violeta para que enamorara a Santiago y lo sacara de cura Por eso es que Santiago está tan frikiado, ¿ves? Porque se acaba de enterar Pobre Santiago Es que ni siquiera él, mi viejo, lo dejó en paz No, mi amor Ese viejo no deja en paz a nadie Ese señor nos respeta Todos en algún momento hemos sido víctimas de ese viejo Y después se pregunta que por qué la familia lo odia ¿Cómo no lo van a odiar? Es que ni siquiera yo que juré que no me voy a dejar fregar por él Y terminé casado con Alexandra por obra y gracia de sus manipulaciones Pero es que esto que me cuentas es demasiado, es Esto que le ha hecho a Santiago es demasiado fuerte Demasiado feo, demasiado vil Santiago lo va a odiar, ya tú vas a ver Que lo odie, bien hecho, que lo odie ¿Quién lo manda? ¿Por qué mi papá será así? ¿Por qué le encantará jugar con la vida de la gente como si fuera un titiritero? Ya basta de pelearse como dos carlicitos por Violeta Arreglen ese asunto de una vez por todas Abuelo, por Dios, hablamos después, ¿sí? Hoy mismo pienso solucionar este problema Ya veo que la conversación es bastante seria Cosa que me parece extraña Porque tenías unos meses reconciliado con tu paz interior A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué nuevo rumor sobre Violeta te tiene así tan atormentado? ¿Qué es eso tan importante que tienes que decirme? Aquí no vamos a beber, papá Vamos a estar sobrios Necesito del perfecto estado de cada una de tus neuronas Porque tienes mucho que explicarme Aureliano, chico, ¿de dónde sacaste la cruz de los sueños, Vale? Mira que yo a esa bicha le tengo pánico, ¿viste? La última vez que se mostró en público fue cuando desapareció mi hermana Alexandra ¿Te acuerdas? ¿Por qué la trajiste? Es parte de la estrategia que tengo para atrapar al monje Cuando él sepa que yo tengo la cruz de los sueños Entonces seguramente va a venir a mí para buscarme Ay, no, 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 Aureliano, no Ya el tema este de Santiago me puso muy nerviosa como para encima poner a escuchar cuentos del monje Si es verdad que voy a pararlo, caminito, esconde esa bicha porque me la parís Pero, Niso, Anastasia, ¿tú sabes lo que está pasando en la sala de conferencia? Lo que pasa es que iba a llevarle unas pastillas a Santiago y, bueno, mi mamá me agarró y me dijo que era mejor no molestarle ¿Qué es lo que pasa allí? Bueno, no sé, no sé, Leo, mira, yo creo que es mejor que lo sepas por boca de otro Pregúntaselo a promedia Bueno, pero de todas formas, mi favor, cuando veas a Santiago le entregaré estas pastillas, que se tome una, ¿sí? Ok De todas las personas que uno espera que te traicione, tu padre es la última A mí Antonio Borovsky me ha traicionado tantas veces ¿Será que es una falla genética? Ah, no, sí, claro Por lo visto tú lo has disfrutado muchísimo, ¿no? Dime, es divertido ¿Qué se siente darle a tu hijo toda la miseria de la cual ha intentado huir? Ay, no, pero espérate un momentico que este no eres tú Si no logras sosegarte, mira, dejamos esta conversación para otro día y ya va ¡Ya deja la ironía, por Dios! ¿Por qué me odias tanto si yo soy sangre de tu sangre, ah? ¿Por qué disfrutas destruir mi vida? ¡Dime si tú eres mi padre, dime! ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿A qué viene tanta reclamadera? Ya lo sé todo, papá, no te hagas el tonto Lucía cumplió muy bien tu encargo, ¿sí? Me dijo que trajiste a Violeta para que firmara un contrato con mi abuelo Para sacarme del sacerdocio Ya sé toda la verdad Lo que está pasando entre tu primo y don Toño es muy grave, ¿ves? Por eso yo prefiero que te lo diga uno de ellos ¿Tú me entiendes? Seguro, yo te entiendo Bueno, yo me tengo que ir porque tengo unas pacientes que me están esperando Chao Chao Bueno, Aureliano, veo que encontraste la cruz de los sueños Te felicito Y ojalá, como dice el abuelo, esa joya no tenga ningún maleficio No, qué va, sobrino, yo no creo en maleficios Ahora sí creo bastante en la mala intención Bueno, tío, pero lo que todos hemos visto es que las personas que se colocan en esa joya O terminan de cruzar el páramo o quedan marcadas de por vida como Emilia Es más, yo tú ni me molesto en sacarla Le hubiera enterrado mucho más hondo para que todo el mundo se olvidara de ella León, tienes razón, Aureliano Yo no sé para qué tú te pusiste a traer esa pavosidad para acá Bien, Leo, con eso ¿A dónde se fue ese padre que me amaba? ¿A dónde? Toño me obligó Yo siempre andaba bendigando su aprobación y como todos, solo esperaba una limosna de su afecto y de su aprobación Y en vez de hundirte solo, me arrastraste contigo, ¿no? Sé que no debí traer a Violeta para acá, pero en ese entonces ella era mi amante Y tenía miedo de que el plan no funcionara, pero yo no podía confiar en otra prostituta Pero yo... es que ni siquiera puedo verte a la cara Toda esta situación me da asco, me da náuseas Cuando Toño me... me arrastró hacia esto, yo nunca pensé que... Porque no seríamos tan miserables Pero... pero yo nunca quise hacerte daño Yo... yo solo esperaba un poco de... 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 de aprobación, de... de reconocimiento Y... y... y lo único que conseguí fue miseria y más miseria Y por eso preferiste traer a tu amante, ¿no? Sí Yo necesitaba la... la calma que me daba Violeta Y por eso la traje para... para tenerla cerca Y... y para que te enseñara los... placeres de la carne Y así te salieras de una vez al sacerdocio Y ella aceptó el trato Yo solo quiero saber, Bromelia Cuánto se ha invertido en el dichoso evento ese de las novias estrambóticas Porque me da la impresión que se está gastando demasiado, no sé Mucho miriñate, mucha cosa insignificante No sé, Toño, pregúntale a Santiago, él es el presidente de la compañía Yo solamente obedezco órdenes y para eso me pagan Tú estás enojada porque no te puse en ese puesto, ¿verdad? Merecía algo mucho mejor que ser la sirvienta de tu nieto ¿Qué sirvienta? Ni qué sirvienta por el amor de Dios, Bromelia Tú eres una mujer muy competente, muy talentosa Si Santiago ha hecho un extraordinario trabajo como presidente de la empresa Es porque te tiene a su lado ¿Tú crees que yo no lo sé? ¿Crees que soy imbécil, Bromelia? Yo lo puse allí porque sabía que tú lo ibas a apuntalar ¿Y qué quieres que haga entonces? ¿Que te dé las gracias por tan lindas palabras de consuelo? No son palabras de consuelo, no, 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 no lo tomes así No son palabras de consuelo Yo solo quiero que sepas que yo aprecio y valoro enormemente tu talento Tu capacidad, tu esfuerzo, tu dedicación, tu sacrificio Yo sé que le has entregado tu vida a esta empresa Y sé también que sin ti, sin tu participación esta joyería no sería ni la sombra de lo que es Por eso te estoy y te estaré eternamente agradecido Tu agradecimiento, Toño, llega tarde, muy tarde La letra siempre estuvo de acuerdo con lo que hicimos Cuando llegó a la fundación sabía exactamente cuál era su labor Por eso Toño la cambió para darle una mejor presencia ante ti Porque ella aceptó ese trato sucio Por dinero Una de las noches en las que yo estaba con ella le propuse el negocio Ella aceptó sin muchos miramientos y después fue para la casa Conoció a tu abuelo y firmó el contrato Claro, claro Por eso mi abuelo se interesaba tanto en proteger a Violeta Por eso la sacó de la cárcel y la llevó a trabajar a la casa Exacto No era por simple altruismo, no Antonio Borofsky no es de los hombres que hacen las cosas por simple placer caritativo, no Él siempre tiene un as debajo de su manga Una doble intención Apréndete esa lección, Santiago Siento como si hoy me hubieran desterrado Los momentos vividos, los recuerdos Siento que mi vida se ha convertido en una gran incertidumbre Ya no puedo confiar en ningún gesto, en ninguna palabra, en ningún abrazo Ya no sé ni quién soy Así me sentía yo cuando conocí a Violeta Por eso Por eso era más que mi amante Era mi vía de escape Estuvimos juntos antes y también en la fundación Ahí fue donde quedó embarazada Y luego vino lo del aborto Por lo del desfile Y bueno, el resto de la historia tú la conoces Dime por qué mandaste a Lucía a contarme toda la verdad Ay, Dios mío, ¿qué habrá pasado con Santiago? Yo como que voy a averiguar Ay, don Toño ¿Ya? ¿Ya qué? Este No, no, digo, este Bueno, que si Santiago le explicó lo del desfile y tal, usted sabe Santiago está con su padre en este momento hablando Y me dijo que nos reuniríamos en el despacho de la casa más tarde ¿Qué es lo que pasa, Anastasia? ¿Tú sabes algo que yo no sé? ¿Yo? ¡No! Antonio, por favor, no Nada que ver Este, yo lo que estoy es pendiente del desfile Usted sabe cómo es la cosa Ah, a propósito Debo felicitarte por tu proyecto Quedó realmente sensacional Tú eres una gran diseñadora, mija Igual que Aquiles Ay, sí, don Toño Y gracias por recibirlo en la joyería otra vez Imagínese, yo pensé que le iba a costar un mundo recibirlo y dar su brazo a torcer Te confieso que me molesté mucho cuando lo vi allí Pero luego entendí que tienes razón La familia Es la familia Ay, don Toño Hubiera agradecido a que tú, como mi padre que eres Me hayas dicho esa verdad A lo mejor hubiera sido menos incómodo que me lo haya dicho una extraña, ¿no? Pero ya veo que no puedo confiar ni en ti Ni en mi abuelo Ni en Violeta En nadie A la larga terminarás siendo un frustrado más de esta familia Así que, no sé, guarda tu dolor Por favor, bótalo, pero de esa no te vas a salvar Por Dios, papá, vete, sí, vete No quiero escucharte más No quiero verte más No puedo creer Que hayas destruido esa imagen de padre Que yo tanto defendí en ti Que hayas echado a la basura Todo el respeto y la admiración de tus hijos Por la migaja de un hombre Que te ha convertido en un ser miserable En un ser gris Yo solo Yo solo quería que Antonio Borowski Te dejara en paz Administrando sus empresas Tú no ibas a hacer un simple servicio Te ibas a convertir en el Borowski Que yo siempre quise ser ¿Y no te da vergüenza, no? ¿No te da pena poner sobre los hombros de tus hijos Tu incapacidad para enfrentarte Para labrarte una vida? Pero hijo, yo... Por Dios, cállate, sí, cállate, ya No quiero saber más nada de ti No me interesa si te sientes bien o no No quiero saber más nada de ti Tengo tanto odio aquí adentro que... Que deseo que te pudras, que te enfermes ¡Que te mueras de una buena vez! Perdóname, hijo Perdóname, amor Dios mío, ¿qué es? Yo... Te he destruido la vida A mi propio hijo Te he destruido la vida A lo mejor que he hecho Perdóname, hijo Perdóname No me digan que el tipo este es feo Con barba Ese es el maco, es el maco ¿Vale? Está usted, mi compadre ¿Qué pasó? ¿Cómo anda? No, mira, no, y eso que llegué Pero llegué para echar raíces, ¿oyó? Así se habla, maco Pronto habrá boda, hijo Boda, no me digas que conseguiste el divorcio Ah, pero claro que sí, ya lo contestigo Firmase ellos, güey, y todo Que pa' pelea, hombre Mira, uno va y se casa en un momentico y tal Pero después para divorciarse Después de costar años Y eso que le eché la canilla a pareja, ¿oyó? Pero ¿sabes qué? Ahora te vas a quedar aquí No te vas a ir nunca más Porque tú eres parte de esta familia, ¿verdad? Ah, bueno, mira, eso de familia y tal Entre comillas, ¿oyó? Porque, bueno, junto con los revueltos Porque yo siempre para el don Caudillo Lo que va a hacer es un rebelde Pero con causa Pero igual se le quiere, compadre Se le quiere Ay, hermanito No te he contado la otra noticia Bueno, hoy a ti le dieron los exámenes de nueve Y le dijeron que no es retrasado como yo Que es así serite como un maco Esa es la mejor noticia Que te han dado en mucho tiempo, bellita Bueno, ¿qué? ¿Cómo le cayó esa perla ahí ya, compadre, no? Mi chamo viene así como, bueno Como Dios manda, ¿ves? Igual lo vamos a tratar Pero súper especial, ¿ves? Porque lo vamos a querer urda, ¿me entiendes? Para que le saque el jugo a la vida, ¿me entiendes? Claro Eh, compadre, así se habla Tota Eres un idiota Aureliano Mostrándome la cruz de los sueños Para caer en provocaciones, ¿ah? Es que eres un imbécil Yo sé que estás jugando conmigo Eso lo sé Y lo sé muy bien Pero esto No se va a quedar así Porque cuando yo juegue Va a ser todo mucho más peligroso A ver Ok, vale No, no, no. Eres brillante, León. Una idea magnífica. Vamos a ver qué tan astuto eres, Aureliano. Vamos a romper algo que te duela. Vamos a hacerte correr para que veas que conmigo no se juega. A ver. Adivina, adivinador. Porque Aureliano miente, la porcelana se rompe como una bella durmiente. Teobaldo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Soy una basura, Romelia. Acabo de destruirle la vida a mi propio hijo. Y todo por seguir las órdenes y caer en la trampa del miserable de Antonio Bólofano. Eso es ridículo, Teobaldo. Párate de allí. Ahora no te vengas a dar golpes de pecho porque tú sabías perfectamente lo que iba a suceder si Santiago se enteraba de la verdad. Tienes razón, Romelia, yo soy una piltrafa humana, no merezco vivir. Ninguno de nosotros se merece la vida que estamos viviendo. Así que no te quejes y levántate de allí. Así es, Romelia. Ninguno de nosotros merece la vida que está llevando. Yo tampoco la merezco. Así que voy a acabar con este problema de una buena vez. ¿Qué pasa, Ovidio? Pasa que Aureliano tiene la cruz de los sueños. Eso es lo que pasa. Y yo tengo que hacer que él pierda esa cruz para ver si mi abuelo termina de condenarlo de una buena vez. ¡Ay, tú y tu cruz de los sueños, chico! ¡Estoy harta de ese tema! Pues no deberías porque a ti también te toca. ¡Tú sabes que... ¡Mira, chico! Ya no quiero hablar más de la cruz de los sueños. Más bien quiero que me digas. Si tú sabías que mi madrina estaba muerta. ¿Cómo te hubieras tenido eso? ¿Quién te lo dijo? Fui a buscarla y me encontré con Catalina. Ella me lo contó todo. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así, Ovidio? Teobaldo, no vayas a cometer una locura, ¿vale? Vamos a hablar. Vamos a sentarnos y conversemos. ¿Necesitas un trago? Toma el mío. No, 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 no. Yo lo único que quiero es irme de este mundo. Acabar con todo de una buena vez. Acabar con este sufrimiento que me ha destrozado el alma y la vida. Yo no valgo nada. Ovidio, tu papá necesita ayuda. ¡Cirra! ¡Dejá la estupidez, Ovidio! Y lo que menos quiero es seguir haciendo el papel de alcohólico patético delante de mis hijos. Está bien. Lo que tú quieras. Lo que tú digas, Teobaldo. Pero, por favor, dame el arma, ¿sí? No, no, no. No. Yo voy a acabar con esto de una buena vez. Yo voy a acabar con el hombre que me ha hecho sufrir toda la vida. Yo voy a acabar con el hombre que nos ha destruido la vida a todos en esta casa. Estalló un problema en la joyería y tengo que salir para allá. Ojalá y sea con el viejo Toño. Esa me debe una y se la tengo bien anotada. No me digas. ¿Y ella cómo se lo tomó? Bueno, la verdad es que sí, esa es nuestra hermanita, que sí, esa es nuestra hermanita. Está burda de mal, Chama. ¿Por qué? ¿Qué te dijo? Ella lloró. Lloró burda a mi madrina, ¿sabes? Pero claro, aguantadito ahí y tal. Y me dijo que... me salió ahí tal con que ella no era Candy Candy. Agarró senda rabia a mi pana. Y que tú y yo no sabíamos lo que ella había vivido. Y que en su corazón, mi pana, no quedaba nada bueno. Y que... Y que... Bueno, que... Que nos odia, pana. Alexandra nos odia, pana. Y dijo que ella... Bueno, que ella no lo había decidido así. Que nosotros lo empujamos a eso, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer, mi pana? Nos la tenemos que calar. Pero bueno, Catalina. ¿Qué es lo que está pasando, Cata? ¿Ah? ¿Qué es lo que está pasando con los astros? Que todo está tan revuelto, chica. Por Dios, Alexandra, por Dios. Hola, mamá. Te tengo... Bueno, mamá, te tengo dos noticias. Buenas. La una y la dos. ¿Cuál quieres primero? Eh... La una. Bueno, esa dice la tupia. Pero dale rápido, que me angustia. Bueno, pues resulta que ya nos entregaron los resultados de las pruebas que le hicimos a Gregoria para ver cómo venía ese bebé. Ay, pero apúrate. Dile cuánto saqueando. Dile. Bueno, porque el bebé viene normal y sano. Ay, qué bien. Papá. El bebé y yo sacamos 20. Dios te bendiga, macho. Qué feliz me haces, mi amor. Qué feliz. Estoy muy feliz por ti, por el bebé, por todo. Porque... Otro nieto y... En óptimas condiciones. Ay. Yo siento así como una mala nota, vea. A mí me da como fu. Ay. ¿Por qué, Catalina? ¿A qué te refieres? Saca cuenta, mi pana, saca cuenta. La cruz de los sueños otra vez anda suelta. El desfile de las novias. Y Alexandra, mi pana, que se la pasa con la cantaleta de que ella se quiere vengar. Tú me dirás. ¿Y tú crees que pase algo malo? ¿A qué te refieres, Catalina? ¿Por qué? Bueno, no sé, mi pana. Lo que pasa es que yo siento como si se va a repetir la misma historia, ve. Como si algo estuviera a punto de terminarse. No sé. ¿Sabes qué es lo que pasa, mi pana? Para que tú sabes muy bien que yo voy siempre pensando mal porque el que piensa mal la pega. ¿Sí? Ay, Catalina, ¿y tú crees que pase algo malo? Bueno, chamita, como Alexandra se la pasa diciendo que ojalá y tal, tú pases por lo mismo que ella pasó. ¿No será que Ovidio lo que quiere es poner una bomba en el desfile de novia? ¿Qué es lo que pasa, tía? Tu papá tiene una pistola. Y dijo que iba a matar a Toño. Bueno, y la dos, la noticia dos, es que, bueno, permiso. Es que Maco está aquí. Bueno, ¿cómo está, patrón? Bueno, aquí estoy como me lo pidió, ¿no? Con el acta de divorcio bajo el brazo. Gracias, Virgen del Carmen, por tanta felicidad que está llegando a esta casa. Tu papá, tu papá está enajenado y salió, ya te dije, con una pistola y dijo que iba a matar a Toño. Por Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es eso que mi papá quiere matar a mi abuelo? ¿Cómo así? ¿Teobaldo quiere matar a don Toño? Ay, no, Dios mío, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Santiago se enteró de que Teobaldo y Toño lo han estado engañando desde hace tiempo. Claro, ya entiendo. Yo sabía, eso se veía venir. Ahora mi abuelo va a tener que lidiar con el demonio que él mismo creó. Pero no piensas hacer nada, chico. Estamos hablando de tu padre y de tu abuelo. Vas a dejar que se maten. Yo no pienso meterme en eso porque yo entiendo perfectamente a mi padre, tía. ¿O acaso tú no? Porque tú eres otro monstruo que mi abuelo creó. Porque yo sé que tú lo odias tanto como mi padre. ¿No lo ibas a declarar loco? ¿O acaso se te olvidó? ¡Suéltame! Ese hombre es el culpable de ti. Él tiene que morir. Yo vine a matarlo. Te quedas tranquilo, Teobaldo. Te quedas tranquilo. Escúchame bien. Si la borrachera te va por llorar o por deprimirte, ese es tu problema, no es nuestro. Pero aquí no vienes a putear la vida a nadie. Y el único que nos ha arruinado la vida a todos es ese. Ese demonio vestido de traje que nos ha manipulado a todos. ¡Ese! Llévate con ti, tía, vamos. Llévate con ti, tía, vamos. Llévate con ti, tía. ¡Ese viejo miserable arruinó mi vida y yo ahora pretende acabar con la de Santiago. Sí, sí, sí. Porque fuiste tú el de la genial idea de contratar a una prostituta para que Santiago se saliera del sacerdocio. ¡Fuiste tú! ¡Ese hombre de Cristo, Toño, ya se sabe todo! No, pero es que este vuelo se puso broma y le disparó a mi papá y los hijos no le disparan a los papás, tía. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué filio se iba a echar al buco a su padre? El mío filio Santiago no era, ¿no? ¡Ey, Agripina! Mejor que no pases al despacho. Allá hay un problemón y bien grande. Pero tú no entiendes, tía. Yo tengo que salvar al mío filio Santiago de que cometa una loquetera. ¡Lluya es un santo varón! Ahí no está Santiago. El problema fue entre mi papá y tío Baldo. Pero ahora están conversando. Y no están solos. Estaban con Aureliano, Yolanda y Maco. Sí, bueno, que tío Baldo se puso bravo y entonces le digo que lo odiaba a mi papá y le disparó. Y le está como loco, Agripina. Tú querías ser piloto, ¿verdad? Y no pudiste. ¿Quieres ser alguna otra cosa más? Pues entonces vete de mi casa. No quiero verte nunca más. Sé lo que te venga en ganas, pero lo más lejos que puedas de mí y de mi familia. ¡Fuera! Desgraciado. ¿Por qué me sirve ahora que me des esta libertad? ¿Que me dejes libre de esta prisión, bacabra, si ya no tengo vida que vivir? Tú acabaste con mi vida, con mis esperanzas, con mis aderos. Y me convertiste en un esclavo a tu servicio. ¡Te odio! ¡Te odio! Que alejes a tu hijo, lo entierres, no es la única solución. Él necesita de tu ayuda más que nunca, Toño. ¡Yo no necesito la lástima a ese viejo! ¡No la necesito! No, no me permiten eso, yo llorando, yo... ¡Mi hijo, Tío Baldo, yo sé que has sufrido mucho! ¡Pero en ti estaba el derecho de escoger tu propia vida hace muchos años! ¡Escúchame! 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 ¡Por favor, Tío Bal, escúchame! ¡Escúchame! ¿De qué te sirve estirar todo tu oído en su contra? ¡Con todos sus defectos, él sigue siendo nuestro padre! ¡Que me sirve que haya sido mi padre! ¡Si se encargó de arruinarme la vida! ¡Hacérmela miserable! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡De nada sirve que tú estés aquí diciéndole todas esas cosas! Aquí lo único importante, hermano, es que tú nunca quieras ser como él. ¡Vamos, abuela! Mira, mi pana, yo lo único que sé es que hay que estar burda de pila. Porque Ovidio y Alexandra andan en algo raro. Esos dos están tramando algo. ¿Ah, sí? ¿Algo como qué? ¡Pero bueno, pana! ¡Ponte una campana al chito! Si Alexandra está rara, es porque tú estuviste hablando con ella. ¿Qué le dijiste? Algo que ella tenía derecho a saber, pana. Le dije que el monge había matado a mi madrina. ¿Qué tal? Ovidio, tú estás poniendo a Alexandra en contra de nosotras, ¿verdad? Yo sé que tú eres capaz, porque yo te conozco como si te hubiera parido. ¿Qué es lo que quieres, ah? ¿Qué te propones con todo esto? Me imagino que... te gusta lo que estás viendo, ¿verdad? Así agremita. ¿Qué te pasó, Teuvaldo? Esto era lo que tú querías, si lo que yo me convirtiera, ¿verdad? Para luego verme a la calle y decirme, yo te lo dije y reíte mi cara, ¿no? No, caro mío, es todo lo contrario, guarda. Yo quería ayudarte y aconsejarte para que dejaras de empinar el codo. Pero mírate, ya el mal está hecho, Teuvaldo. Guarda, te consolaste en el alcohol y mira lo que te has convertido. Ah, porque mejor no lo subes al cuarto. No, no. Tranquilo. No, 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 déjame. Déjame, yo no necesito, no necesito la lástima de nadie. No lo necesito. No, no, no. Bien, bien. Ya. Bien. 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 Gracias, ¿por qué no llamamos al doctor León? Mire, él dijo que cualquier cosa le avisáramos. ¿Usted cree que yo vaya para allá? Bueno, no, pero más vale prevenir que lamentar. Mire, mejor lo llamamos. Mejor lo llamamos y así, bueno, se nos quita el susto. Bueno, está bien, llámelo, pues. Pero mire, no lo vaya a preocupar. No. Resúmale la cosa ahí y él que diga lo que debemos hacer, pues, si es que me tengo que poner una compresa de agua fría o comprarnos un ventiladorcito. Ay, Dios mío, no, mi amor, quédese aquí tranquila. Ay, maíta, esto no me gusta nada. ¿Será que a Santiago le está pasando algo? Por fin me liberé de la prisión, Borofi. Lástima que haya sido de esta manera, ¿verdad, si Agrippina? No hace falta que te vayas, hermano. Mire que la callé duro yo. Pero, bueno, ¿por qué no sujetas un baño? Vas a ver qué después, si quieres. No, 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 deja, deja. Ya dije que no quiero la lástima de nadie. Si Antonio Borofi dijo que yo soy el culpable de mis desgracias, pues, entonces, déjenme vivirla por menos. Santiago, Filia, por favor. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Dame una explicación. Y le a este señor que te lo explique, mamá. Voy a hablar con don Antonio al despacho. Por favor, no quiero que nos moleste. Me aleja y me atrae. Debo dejarle y no puedo escaparme. Tú eres mi calma. En tu club me clavaste. En tu club me clavaste. Sí, atrapada estoy por él, capturada en su pasión que me desvela en estas sábanas de seda. Sí, una lucha de poder, una guerra entre mi amor y mi paciencia y en el centro mi conciencia. Y lo sé, no puedo más, lo sé, pero a sus besos y a su cuerpo yo me siento maniatada. Y tal vez, en un rincón, tal vez, quiera hacerle y abandonar esta prisión que me encadena. Debo dejarle y no puedo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!